Me dicen yo en el All Star Bueno, acá acaso es lo que te hablen de mí Tú sabes que los envidiosos opinan Quieren tener lo que tengo por ahí Y no les gusta ver que esté por encima Bueno, acá acaso es lo que te hablen de mí Haz comentarios que hagan perder tu tiempo Si tienes duda ven, pregúntame a mí Mírame a los ojos, tú sabes que no miento La única que tengo eres tú, confía No le hagas caso a las espías Que conmigo no se le dio y ahora me tiran La mala están celosa y se va a mordir La única que tengo eres tú, confía No le hagas caso a las espías Que conmigo no se le dio y ahora me tiran La mala están celosa y se va a mordir Muñequita, te hablo claro, antes de estar contigo Tení una pala, pero el pasado aquí ya no vale Si quieres, subo en la red de todo lo que yo te regalo Y cuando estés con tus amigas, enséñale que todo lo que hay en tu closet Cuchillo y botón Zapatos, carteras, que te doy lo que tú quieras Lo tuyo, original, nada, imitación Déjale saber que contigo me gasto el ticket Yo quiero que tú lo hagas sin pensarlo hoy conmigo Olvidémonos de la gente y de tu al que no esté presente La única que tengo eres tú, confía No le hagas caso a las espías Que conmigo no se le dio y ahora me tiran La mala están celosa y se va a mordir Subete un video pa' que te lo crean Hangueando conmigo pa' que todas te vean La película es diferente Muchos tickets sin ser un delincuente Yo entiendo que tú lo hagas sin pensarlo hoy conmigo Olvidémonos de la gente y de tu al que no esté presente Hoy no hagas caso a los que te hablen de mí Tú sabes que los envidiosos opinan Quieren tener lo que tengo por ahí Y no les gusta ver que esté por encima Hoy no hagas caso a los que te hablen de mí A comentarios que hagan perder tu tiempo Si tienes dudas ven pregúntame a mí Mírame a los ojos, tú sabes que no miento Lo única que tengo eres tú, confía No le hagas caso a las espías Que conmigo no se le dio y ahora me tiran La mala están celosa y se va a mordir Lo única que tengo eres tú, confía No le hagas caso a las espías Que conmigo no se le dio y ahora me tiran La mala están celosa y se va a mordir Este es June El All Star Baby Baby Santana N de Oro Joniel Panda Black Ey Uganda Abre la caleta Que con esta nos fuimos Vanster ¿Qué es la presión? ¿Qué es la verdad? No le hagas caso a las espías No le hagas caso a las altanuras No le hagas acá Abre la caleta